Sí, sí, aquí estamos muy contentos para festejar el gobierno patrio, los 203 años y también los 30 años de democracia. Por eso quisimos salir de la escuela y venir a la calle Córdoba y concentrarnos aquí en la Plaza 25 de Mayo, todos para bailar el Pericol Nacional, en familia, las abuelas, las tías, todos están convocados a bailar. Así que estamos muy contentos porque nos ha tocado este hermoso día y todos los papás muy contentos de participar. Y esta actividad también se hace, digamos, en el marco de la jornada Familia Escuela Comunidad que nos ha convocado el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de la Provincia. Ha respondido bien los familiares, ¿no? Realmente han cumplido. Sí, sí, exactamente. A través de la expresión artística, la danza, también algunos papás van a cantar y también han tenido un taller de reflexión a través de unas preguntas sobre la participación que le otorga la escuela a las familias y a la comunidad. Realmente estamos dando cumplimiento a esta sugerencia que vino del Gobierno Nacional del encuentro familia-comunidad-escuela. Escuela-familia-comunidad. Indudablemente la comunidad también incluye a la comunidad escolar, incluye a los padres también, ¿no? Que es importante que estén más cerca de la escuela. Sin duda, no con este acontecimiento solamente, pero bueno, la tendencia a una unión, porque sabemos que la escuela sola no puede. Entonces, sí o sí tiene que estar unida a la comunidad y a la familia. ¿Se ha respetado bien en todos los establecimientos esta decisión o esta bajada del Gobierno Nacional? Sí, con mucho entusiasmo, porque aparte es muy habitual en el nivel inicial. A nosotros no ha sido una cosa muy diferente a la que se hace. El papá está totalmente integrado en el nivel inicial. No es un problema que nosotros tenemos. O sea, que lo que hemos hecho es fortificar estos lazos, estos vínculos. Pero realmente no hay una problemática que el papá no se integra. Los padres participan en todos los actos, fiestas, clases. O sea, que esto ha sido una muestra más de lo que habitualmente se hace. Y bueno, también recordando los 30 años de democracia, la importancia de este vínculo y el 25 de mayo. Qué mejor fecha. Respecto al acto oficial previsto para el día de mañana, esto decía Bernardo Lerda. Bueno, la actividad oficial va a arrancar a las 9 de la mañana acá en el Palacio Municipal, donde las autoridades van a compartir con la banda Ernesto Alfonso Bianchi el tradicional chocolate. Luego está previsto el acto oficial a partir de las 10 de la mañana, aquí en Plaza 25 de mayo. Para ello, bueno, han sido invitadas todas las entidades a través del protocolo. Es el acto, digamos, con el cronograma, digamos, clásico de este tipo de ceremonias, donde va a hacer uso de la palabra la concejala Cristina Ferro de Macari. Y a posterior se va a hacer el Solmetedeum en la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Nosotros siempre, bueno, aclaramos que ante las inclemencias del tiempo, siempre el lugar alternativo cuando se hacen los actos céntricos es la escuela normal. Pero hemos visto que por suerte, bueno, las condiciones climáticas para mañana van a ser excelentes, así que están convocados todos. No solamente las entidades vía protocolo, sino también al público en general que se sume y que participe de estas fechas patrias.